Por la situación que se vive en el país de la pandemia del COVID-19, la Municipalidad de Pérez Celedón ha tenido repercusiones económicas. Entre las decisiones que se tomaron fue el cierre temporal de la Oficina de Promoción Turística que se ubica en el Parque de San Isidro de El General. El personal que trabaja ahí está suspendido mientras se decide sobre este tema. La mantenemos cerrada en virtud de este asunto de pandemia. Tenemos que tomar decisiones como administración en cuanto a lo que es la permanencia del personal ahí, pero de momento sí está cerrada. ¿Hace cuánto tiempo? Desde este inicio de la pandemia, cuando ya rebajamos la operación de nuestra municipalidad a un 20% y sabiendo que de igual manera el aspecto del sector turismo iba a estar con esta pausa. El jerarca municipal precisó que se cuenta ya con un plan estratégico para el turismo del cantón, lo cual afirma que su implementación es un reto importante una vez que se dé la reapertura. Pues hay todo un reto. Al cierre de la administración anterior se dejó creado el plan estratégico a nivel de gestión turística que debe ser implementado. O sea, ya lo tenemos ahí. Ahora lo que sigue ya es la implementación, que es el reto más fuerte sabiendo que no debe quedarse solo en el papel, sino la implementación. Y yo creo que este es un momento muy importante para que sea implementado en esta reinvención y en esta reapertura que en su momento tenga el aspecto turístico para nuestro cantón y la región. Por cierto, sobre la reapertura aún no se tiene fecha. No lo tenemos previsto. Va a ir de acuerdo a lo que es el monitoreo que tengamos según lo que vaya soltando salud. Sabemos que el tema hotelero turístico ya lo va accionando y ya va volviendo a una razonable normalidad, pero hasta este momento no tenemos claro su reapertura. Bueno, y me imagino que es complicado también por el tema de que el turismo es el sector más afectado. Así es, así es completamente y por lo tanto se vuelve un reto de que más bien ese plan que se tiene implementado o que se tiene elaborado se implemente lo antes posible. El sector turístico es uno de los más afectados durante esta pandemia.